Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, estamos en el último programa del año de Aten Capital les canta a las 40 XL con Angélica Lagunas. Con Angélica empezamos los programas de este año. ¿Cómo andás, Angélica? ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estamos? Un año bastante intenso. Así que contaba que con Angélica arrancamos los programas de este año y lo terminamos. Y hoy la intención que tenemos, le contamos a la audiencia, es hacer un balance. Y es un balance, bueno, si hacemos un balance del año de todos los aspectos de los trabajadores, son muchos los aspectos. Pero nosotros nos queremos centrar en la situación de los trabajadores de la educación y particularmente en ATEM. Así que vamos a dividir un temario largo que tenemos en dos bloques, les proponemos que nos escuchen. Y que después nos manden comentarios, a ver qué piensan, si acuerdan, si suman otras cosas que seguramente en la vorágine se nos pase. Y bueno, ¿cómo estás pensando este balance de año 2023? Sí, en primer lugar decirles a todos los compañeros y las compañeras, no solo de Neuquén Capital, sino de toda la provincia, que nos interesa sobremanera poner sobre la mesa aspectos de lo que actuamos durante el año, porque hacer un balance nos va a permitir sacar mejores conclusiones de qué cosas estuvieron bien, cómo fueron los ataques. Y el primer balance que nosotros, digamos, queremos plantearle a los compañeros es que enfrentamos un año muy duro de un ajuste tremendo sobre la escuela pública, sobre las condiciones laborales y jubilatorias, y también sobre las condiciones, digamos, salariales. Porque un proceso desenfrenado de inflación que devoró todas las actualizaciones que logramos y conquistamos con lucha en el año 2018, está claro que pulverizó la capacidad de compra nuestra. Entonces, nuestras economías son parte de todas las economías que se fueron hundiendo en todo este año. Entonces, el primer aspecto que queremos tocar es este ajuste del que fuimos víctimas. Y en ese marco poder establecer algunas cuestiones. En primer lugar, empezamos el año 2023, luego de que la conducción provincial acepte, digamos, e impulse la aceptación de una propuesta salarial que no contuvo una recomposición para recuperar lo que habíamos perdido, fuimos a las escuelas a trabajar con todos nuestros compañeros, pero hubieron decenas y decenas de escuelas que no pudieron comenzar. Porque el presupuesto educativo no estuvo y no se garantizó una escuela segura para llevar adelante... Por problemas edilicios. Por problemas edilicios. Entonces, allí tuvimos una intervención muy importante desde la TEN Capital. No escondiendo y diciéndole a los compañeros que hay que trabajar a como dé lugar, porque esa política que lleva adelante la Comisión Directiva Provincial, luego nos hace terminar en situaciones muy adversas como la que ocurrió en Aguada San Roque. Entonces, nuestra primera definición ante el abandono edilicio es si las condiciones no están dadas y no está garantizado el cuidado de nuestra integridad física y de los niños y niñas, no vamos a avalar que haya clases. En ese aspecto, logramos reunirnos con la comunidad y defender en cada escuela, junto con las familias, el derecho a la educación y las garantías de que las condiciones sean las que necesitamos. Y cuando peleamos por las situaciones edilicias, me acuerdo un hecho fundamental que fue un hito, que fue la explosión de la Escuela 354 de la Caldera. Ah, sí, lo recordamos. Bueno, donde acusaron al supervisor por haber salido a hacer declaraciones. Eso pusimos en pie no solo la escuela, sino que con nosotros desde la TEN Capital convocamos a una acción de lucha, un paro, que al día siguiente la Comisión Directiva Provincial decía, vamos a hacer el paro, y todos los medios anunciaban, ATEN Provincial adhiere al paro de ATEN Capital. O sea, eso mostró en cuerpo y alma el rol de la burocracia sindical de hacer seguidismo al gobierno y de no poner a ATEN en pie de lucha para defender las condiciones que necesitábamos. El otro aspecto es el ataque que vivimos durante gran parte del año al nivel inicial. Inédito en la historia de ATEN, ¿no? Inédito en la historia de ATEN. Esto comenzó el año pasado, en realidad, ¿verdad? Con el Jardín 31, que hubo, digamos, una política por parte del propio gobierno de la provincia, pero también de la conducción sindical, de que avancen, digamos, con situaciones muy adversas contra la docencia. Por eso tenemos el sumario colectivo de Jardín 31. Eso hizo que un grupo de padres que no, digamos, tenían quizás hasta relación alguna con los chicos y chicas de Jardín, se metían a los jardines y arremetían contra los jardines y contra los trabajadores de la educación. Bueno, a eso le pusimos un freno. No solo desde poner el cuerpo como comisión directiva de ATEN para ir a dar el debate con esas familias, de que en los jardines y en las escuelas no son lugares donde no cuidamos a los estudiantes y a las infancias, sino muy por el contrario. Es allí donde los cuidamos, construimos conocimientos, ayudamos a la construcción de los valores. Bueno, todo eso, digamos, caía en saco roto cada vez que arremetían. Hasta que, en este ponerse de pie y convocar acciones junto con el nivel inicial, movilizamos al nivel y con la predisposición que tuvieron todas las docentes, que se pusieron a la cabeza de decir, no aceptamos más estas situaciones, eso le puso un freno. Hubo jornadas de lucha varias. Jornadas de lucha, reuniones del nivel, reuniones de los profes. Exigencias de asamblea a la conducción provincial. Así es. Profesores de educación física y de música que se comenzaron a reunir y que junto con ATEN Capital hicimos una jornada unificada y allí fuimos a ATEN a pedirle asamblea. O sea, todo ese proceso tuvo que ver con la política de defensa del nivel inicial que realizamos desde esta conducción. Con errores, con aciertos, pero con una, digamos, definición concreta, que es no vamos a dejar pasar el ataque a la docencia por parte del gobierno de la provincia que envalentonaba a algunos punteros para que, por ejemplo, pongan un candado en el Jardín 32 y no dejen salir a las compañeras. Todo esto fue un escándalo. Y así, digamos, nos pusimos de pie junto a cada maestra, junto a cada maestro, a los profesores y profesoras, y hoy hemos logrado una situación, por lo menos, de un impas. Incluso fuimos a la justicia a decir así no. Y hemos logrado restricciones de algunos de esos padres que pudimos demostrar como hacían videos todos los días contra incluso compañeras de esta conducción. Y eso ayudó mucho. Que no son las familias, digo, son punteros, son excepciones. No son las familias, porque las familias que verdaderamente han hecho denuncias y que están pasando un momento doloroso por la situación que han denunciado y que nosotros entendemos que se tiene que investigar, avanzar, que se cumplan todos los derechos de las infancias, esas familias se acercan a hablar con esta conducción de una manera de respeto y de la necesidad de construir algo. Entonces, ha sido fundamental, como nos paramos, también en esta defensa del nivel inicial, tuvimos una acción muy importante que fue convocar a los compañeros del MTD para decirles, ustedes son parte de este ingreso a las escuelas, no lo bancamos y vamos a salir a hacer la denuncia pública. Y allí los propios compañeros dijeron, nos equivocamos. Y no vamos más a las escuelas. Y eso hasta el momento se ha cumplido. Entonces, nos parece muy importante que una conducción se meta en el centro de los problemas para buscar soluciones y garantizar que nuestros compañeros sean respetados. Luego, otro aspecto, digamos, es el aspecto de la reforma educativa. Tenemos que decir que acá también se visualizó y se elevó a la enésima potencia el rol de una conducción sindical que se arrastra, digamos, al lado del gobierno para que avancen los planes antieducativos de la mano de la reforma. Ahí se vio bien claro el acuerdo, ¿no?, entre el MPN y la conducción del TEP. Clarísimo, pero además ya descarado, digamos, a los propios compañeros y compañeras les significaba una repulsión ver cómo su sindicato con 40 años de historia de lucha tiene por primera vez una conducción que baila el compás del ajuste del gobierno, ¿no? Entonces, en ese aspecto hemos también enfrentado la reforma educativa. Lamentablemente no logramos en el nivel medio que el conjunto de los compañeros y compañeras tomen sus manos la organización para rechazar la de cuajo, pero empiezan a aplicarse hoy algunas cuestiones que tienen que ver con la reforma y que hacen que esos compañeros empiecen a organizarse, como ocurre con los MEP de los talleres. ¿Les cambiaron las condiciones laborales? ¿Fue una reforma laboral tremenda? Bueno, ahora lo vivieron a fin de año con el cierre de notas. Así es. Todo lo que decíamos se empezó a cumplir. Y también, en el marco de este ajuste que estamos atravesando, todas las horas que nos prometen y todos, digamos, los anuncios rimbombantes, no sé si van a poder cumplirlos. Entonces, eso que prometieron quizás termina siendo, como lo dijimos, un ajuste. Y antes de cerrar, Ángel, en relación a la reforma, vos dijiste inclusión excluyente. ¿Nos das un minuto de eso? Sí. Se llevó adelante durante el año un proceso de construcción, digamos, entre comillas, de un documento, se suponía, para discutir la inclusión. Ellos dicen inclusión. Nosotros decimos, todo este proceso habla a las claras de ponerle un moño a algo que ya empezó y que ya empezaron a aplicar en las escuelas, que es que toda la matrícula de la escuela especial, o casi toda, va a la escuela común, sin ningún tipo de acompañamiento, sin ningunos dispositivos que hagan que claramente cada maestra no soporte en su cuerpo el peso de algo que tiene que hacer y no pueda hacerlo en soledad. Bueno, esa inclusión excluyente, ¿sí? Contó con cinco jornadas durante el año para debatir. Como fueron muy adversas las respuestas de nuestros compañeros que exigían, en primer lugar, el fortalecimiento de la escuela especial, los equipos técnicos, las maestras de parejas pedagógicas en cada uno de los lugares, todo eso que no existe porque lo que quieren es que en soledad nos hagamos cargo de la discapacidad en las escuelas comunes, no lo respetan. Entonces, no solo faltan a respetar el derecho a la educación que tiene y que se merece un niño o niña con discapacidad, sino que avanzan con la flexibilización laboral en cada uno de los establecimientos escolares. Por eso, hasta el día de hoy, no aparece el documento que se suponía que estaban escribiendo. Bien. Bueno, un montón de temas, pero un ratito más seguimos con Memoria y Balance, que fue otro hito. ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Aten Capital en Lucha y suscribite a nuestro boletín. Estamos en esta segunda parte del programa, un programa de balance y queríamos abordar en esta parte de Angélica un tema que fue muy, muy nombrado, lo tomaron los medios incluso, que fue la situación de los sumarios. Así es. Como toda acción de avance, del ajuste, de avance de la reforma educativa, requiere de una pata represiva para poder avanzar. Bueno, nosotros hemos denunciado durante todo el año porque este año más que nunca se profundizó esta política represiva y persecutoria, incluso generando resoluciones que planteaban separaciones de cargos de compañeros y compañeras por cualquier eventualidad. O sea, la resolución 1638, que logramos tirarla porque era un escándalo, como todas las semanas, 3, 4, 5, 10 compañeros y compañeras separados de sus cargos. Y ahora que fue reemplazada por la resolución 1290. Rechazamos toda esta política persecutoria. Denunciamos que detrás de ella no solo está el gobierno que quiere perseguir a los compañeros que nos plantamos contra la reforma, que defendemos las condiciones laborales, que peleamos por una escuela segura y que damos, digamos, también una pelea por el salario y por las condiciones que necesitan nuestros estudiantes. Contra todos ellos vinieron con estos actos persecutorios. Así logramos enfrentar esta política, denunciarla y denunciar la complicidad de la conducción sindical. Porque las vocales gremiales firmaron cada uno y todos los sumarios que fueron contra compañeros y compañeras. Firmaron el sumario contra delegados y delegadas. Eso es gravísimo. Gravísimo porque ningún delegado no es que no pueda ser investigado. Claro que sí. Si alguien tuvo una conducta inapropiada debe ser investigado y se deben determinar las responsabilidades. Lo que no pueden hacer con un delegado o delegada es cambiarles su condición laboral. O sea, separarlo de su cargo. Y allí es donde actuamos legalmente en la justicia y logramos la reinstalación de dos compañeros, de Marcos Vega y del compañero Esparza. Para nosotros eso fue muy importante. Y nos queda pendiente, digamos, la reinstalación de María Galarraga en el CIF número uno porque ella también es delegada. Vamos a ganar esa situación también. Y por supuesto que acabamos de terminar, digamos, con el sumario del colectivo de las 10. Otro paso más. Otro paso adelante en este enfrentamiento a esta política represiva. Decimos con claridad que vamos a seguir batallando contra los sumarios y contra cualquier intento de acallar las voces opositoras. Denunciamos que esto el gobierno no lo hace solo sino que lo hace con la complicidad de las vocales gremiales. Contra todos ellos vamos a seguir organizados para dar esta pelea. Y así de organizados fuimos a participar de la Asamblea de Memoria y Balance. La Asamblea de Memoria y Balance es una asamblea que se hace una vez por año que discute cómo se gastó el dinero y la política con la que se gastó el dinero de cada uno de los afiliados y afiliadas. Bueno, fuimos a dar un debate muy importante con cientos y cientos de compañeros y compañeras a una asamblea que era muy difícil el acceso porque era en Chosmalal, lejos del 80% de los afiliados de Aten. Del centro de la provincia. Del centro de la provincia. Aún así fuimos con una presencia muy importante de Aten Capital particularmente con micros y micros que llenamos para ir a decir con claridad varias cosas. En primer lugar defendemos el Estatuto Histórico de Aten porque el nuevo estatuto que están aplicando con el que... Es el que aprobaron en el 2017, ¿no? El que aprobaron en el 2017 también en una asamblea con 300 votos a favor cuando somos alrededor de 18.000 afiliados. Ese estatuto no tiene validez del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto lo están aplicando para avanzar en quitar las conquistas democráticas que tiene nuestro sindicato. O sea, se terminaron con las asambleas y con la autonomía de las seccionales. Esto hizo que una conducción tenga superpoderes como los superpoderes de los ministros cuando les dan digamos la posibilidad de que decían todo bueno. Así hicieron en Aten. Entonces haber ido a dar esta batalla contra este estatuto decir no es el que está vigente vamos a seguir batallando contra él y pidiendo dos cosas. Primero que nos reintegren la democracia sindical. Queremos volver a tener las asambleas en toda la provincia. Y segundo la autonomía de las seccionales. Esta conducción provincial salió en unidad con el gobierno a decir que todo lo que nosotros convocábamos era ilegal. Así les fue. 90% adhesión a las medidas de fuerza marchas tremendas en la calle que nos daban la legalidad de actuar para defender los derechos de los compañeros y compañeras. Angélica y como contrapartida de eso Aten Capital tiene finanzas públicas. Y va al punto de las finanzas justamente. Las finanzas se han dejado el 70% o más lo maneja la Comisión Directiva Provincial lo opuesto a lo que decía el estatuto. El estatuto que está vigente que tiene legalidad plantea que solo el 30% debe manejar la Comisión Directiva. Entonces se adueñaron de las finanzas para ahogar a los que pensamos distinto para poner un límite a las acciones de esos que pensamos distintos. Pero además digamos sin tener finanzas públicas que demuestren en qué se gasta la plata. Entonces hablan de donaciones hablan de gastos de representación ningún dirigente debe tener gasto de representación porque quienes decidimos ocupar estos lugares lo hacemos a sabiendas que vamos a cobrar lo mismo que cobramos en nuestro lugar de trabajo sin tener ningún digamos ningún beneficio por sobre los compañeros y menos con la plata de los compañeros por lo tanto todo eso que han despilfarrado la plata nuestra en vez de ponerla para la lucha y para enfrentar a la patronal lo han hecho de esta manera por lo tanto y ya para ir cerrando ¿no? El balance para nosotros es súper positivo porque en todo esto que expliqué una conducción como la nuestra que es variopinta conformada por muchas agrupaciones de diversas orientaciones con diversos posicionamientos hemos logrado reafirmarnos y consolidarnos como una conducción que tiene mucho peso en las escuelas que damos los debates De hecho creció el número de afiliados ¿no? Con más de mil afiliados Un montón Bueno Es una conquista nuestra y con un debate muy profundo porque cada compañero sabe que si nos llama a Ten Capital para que defendamos nuestros derechos ahí estamos al pie del cañón enfrentándonos con quien haya que enfrentarse para defender la escuela pública el salario las jubilaciones y en ese marco estamos cerrando un año con un ataque sin precedentes un ataque no solo a las libertades democráticas o sea nos han puesto digamos el corralito para luchar pretenden que las marchas las hagamos por las veredas bueno lo que no hacían ellos porque Bullrich en medio de la pandemia salía a cortar calles y demás entonces bajo ningún punto de vista vamos a aceptar que nos recorten las libertades democráticas pero hay que defender el salario las jubilaciones hay que defender el instituto de seguridad social y las condiciones laborales y para eso hay que organizarse y estar en la calle y luchar y poner de pie a Ten a la conducción provincial del TEP se le terminó el verso ahora digamos está en el gobierno un ultraderechista ¿qué hacemos? ¿por qué nos llaman ya asambleas para discutir? ¿que reabran la mesa de discusión salarial? ¿que el IPC tiene que ser mensual porque estamos cascoteados con la inflación? ¿que necesitamos una recomposición salarial y que vamos a defender las jubilaciones con uñas y dientes? entonces todos estos desafíos que tenemos por delante los vamos a lograr si cada compañero y compañera en las escuelas se para a defender la escuela pública pero esencialmente a defender este sindicato para que no esté en manos de una conducción que pretende hacer un reinado y decidir por todos nosotros o sea que nos preparamos digamos ya haciendo el balance de este año con este crecimiento que hemos tenido desde Aten Capital en afiliados en participación de la base en las distintas medidas a un comienzo de clases con conflicto por todas estas cuestiones así es hoy si alguien se pregunta ¿qué pasa en febrero? y en febrero lo más probable digamos que pase es que estemos definiendo el no inicio de clases porque con salarios pulverizados con el ataque a la escuela pública con el presupuesto congelado porque nos congelaron el presupuesto del año pasado si este año tuvimos 60 escuelas que no empezaron el año que viene vamos a tener 200 entonces hay que organizarse para pelear bueno que tome nota la ministra entonces que tome nota la ministra que tome nota Rolando Figueroa y que tome nota todos porque vamos a ponernos de pie acá no hay lugar para las medias tintas y vamos a tener que defender en la calle los derechos que conquistamos movilizados y peleando en los 40 años de lucha y de historia de este sindicato bueno le mandamos sabemos que es un fin de año difícil por la situación económica le mandamos un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras de la provincia que nos han acompañado también en este programa en esta propuesta de Aten Capital y estamos abiertos a escuchar sus propuestas sus preguntas y seguramente ya en enero continuamos porque el programa va a continuar y el año que viene sumaremos seguramente más espacios gracias Angélica esto fue Aten Capital les canta las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato ¡Gracias!